2.500 juguetes bélicos fueron destruidos como parte de la campaña Juguemos sin Violencia, cuyo acto fue presidido por el gobernador Tony Gally, quien hizo un llamado a estudiantes del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec a evitar que la violencia se normalice y se vuelva algo cotidiano. Pues el uso diario de juguetes contribuye a que las niñas y los niños consideren violencia como algo normal y cotidiano. Esa es la idea, que la violencia no sea algo normal y cotidiano. Estas pistolas, entre otros artículos, fueron canjeados de julio a la fecha y debido al éxito de la campaña de la Sedena, será permanente. Y continuar con todos ustedes en la promoción de estrategias para combatir la violencia y promover una vida sana, con calidad y con conciencia humanitaria. El mandatario estatal mencionó que la intención es revalorizar los juegos didácticos en la niñez. Cambiemos nuestra mentalidad y pensemos en positivo, pero también pensemos en que somos una familia que tenemos que estar unidos y pensemos también en las consecuencias de cometer un delito. Con imágenes de Luis Antonio Hernández, Ana Celia Lara, Noticieros Televisa.